No se preocupan porque están en mis manos Tendré confianza en mí, acá estoy junto a vos Amar lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este rosario que vamos a rezar Preparemos nuestros corazones Este rosario del día miércoles 17 de julio del 24 del año Así que bueno, vayan preparándose Y mientras esperamos que se conecten un poquito más de gente Vamos a esperar un ratito Y si son tan amables Me dicen si es que se me escucha bien Muchas gracias Hoy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente Gracias, Nadie Vencen unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Bueno, como le dije Estamos listos ya para empezar nuestro rosario Desde la plataforma de MD Católicos Vamos a rezarle a nuestra madre Y pedirle cosas Así que todas las intenciones que quieran ir poniendo Lo hacen Lo mismo que pueden mandar la solicitud Para que recen conmigo los misterios Una vez que lleguemos ahí Bueno, nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Puesto en presencia del Señor Pedimos perdón al Señor Por nuestra falta Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno Y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar toda ocasión próxima De pecado Amén Puesto en presencia del Señor Y habiendo pedido perdón Por nuestra falta Invocamos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Y ahora profesamos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir A juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Bueno, vamos a comenzar Con los misterios Así que vamos Buenas tardes ¿Cómo están? Bienvenidos Vamos a empezar Con el primer misterio A ver quién me acompaña También misionera Berito A ver si puedo dar vuelta a la cámara Hola Hola Berito ¿Cómo estás? Buenas tardes A ver, ay, tengo problemas Con el que no puedo dar vuelta A la cámara La escucho pero no la veo Y no No porque no puedo Dar vuelta a la cámara No sé cuál es el problema Que estoy teniendo Con Instagram Qué macana A ver, a ver Si puedo apuntarla Tiene la figurita De la camarita Tóquela ahí A ver Sí, sí, Lucho Lo que pasa es que me sale De justo abajo Donde está Para hacer el comentario Por eso que no puedo No lo puedo correr Bueno Bueno, no hay problema Berito Qué lágrima, Lucho No importa Recemos el primer misterio Bueno, Lucho Bueno, bueno El primer misterio El primer misterio Es la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Jesús Ayúdanos a resucitar Sálvanos del pecado Danos tu luz Tu alegría Reaviva en nosotros El amor La fe Y el regalo De la oración Y damos en este misterio Por la paz del mundo Por todos los países Que están en conflicto En Ucrania Que sigue la guerra En Gaza Y por toda la gente Que está sufriendo A causa de esa guerra ¿Quieres poner Alguna intervención, Berito? Sí Voy a pedir por mi vecina Por Ramona Que está recién operada De secadera Que es una señora grande Por mi mamá Por todas mis familias Por Laura Por Sandra Por el viaje de mi hijo Que está viajando en moto Con sus amigas Y que Dios le proteja Y que Nuestra Madre Santísima Lo cubre consumante O consumante Y que lo proteja Todo mal Y por todas las intenciones Que llegan a Misioneros Digitales Y todo así Bueno, así sea ¿Quiere empezar, Vero? Sí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Llévanse El cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y espero San José Ruega por nosotros Gracias Lucho Por llamar Y disculpe Gracias a usted Verito Que esté muy bien Que tenga una hermosa Y bendecida tarde Bueno Gracias Igualmente para usted Gracias Bueno Estuvo acompañando ahí A Verito Que sabe que no la veíamos A ver quien me acompaña En el segundo misterio Vamos A invitar acá También a otra misionera Que no la A doña Milta Hola Milta ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien Bien Muy bien Gracias a Dios Gracias por la invitación No Por favor Gracias Muchas gracias Por mandar la solicitud Para acompañarle Muchísimas gracias Por favor Bueno Vamos a hacer El segundo misterio La ascensión De nuestro Señor Al cielo Recordemos En este misterio Lo que nuestro Señor Nos pide Que es enseñar Su palabra Abramos Nuestros corazones Para que estén En nosotros Todo su amor Pidamos Por los Todos los misioneros De todo el mundo Pues pidamos Por nuestra madre Por la salud Y protección De los misioneros Digitales Católicos Y por todas las personas Que rezan Que rezan por nosotros Y que a veces No sabemos Nosotros ¿Quieres poner Una intención Miel? Sí Quiero pedir De manera especial Por la Por todos los enfermos Y de manera especial Por Paula Molinari Que está muy complicadita De salud Así que Nuestro buen Dios Pase su mano Sanadora Sobre todo Sus órganos Amén Amén ¿Quieres empezar O empiezo yo? Como usted quiera Bueno Comienzo Bueno Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorred especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y espero Inmaculado corazón De María Sé la salvación Del alma mía Y del mundo entero San José Y Mamantula Ruega por nosotros Nuestra querida Santa Mamantula Sí Sí Muy querida Muchas gracias Mirta Por favor Por favor Lucho Gracias Y que tenga una hermosa tarde Gracias Igualmente para vos Gracias Chao Chao Ahí Estuvo acompañándonos Mirta Vamos a ver Quien me Acompaña En el tercer misterio Acá Aparece Zuli Vamos a ver Si me acepta Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Tú cómo estás? Acá estamos Tratando de recuperarme De un cuadro gripal Ya hace 12 días Cuarta vez que he ido al médico Yo también saliendo Muy fuerte ¿De dónde sos Zuli? ¿Qué vas? De Río Terce De Córdoba Del interior Yo soy de la Rioja De la provincia de Córdoba Del interior Sí Y bastante fresquito Debe ser ahí Temperaturas bajo cero Estamos teniendo estos días Así que recién ayer Y hoy en el día Levantó un poquito La temperatura Pero ha estado Muy frío Estamos cerca De la sierra Sí Bueno Zuli Vamos a hacer El tercer misterio La venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima Y los apóstoles En ocasiones Nos sentimos Desconcertados Y no sabemos Qué hacer Te pedimos Señor Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos acompaña Y nos impide hablar El lenguaje del amor Así como lo hizo María Su amada Y preciosa madre Pidamos Por los más necesitados Por los que están En situación de calle Por los que sufren hambre Por los que están Sin trabajo Y por tanta gente Que no tiene La posibilidad De tener De llevar un plato De comida A su mesa ¿Quiere poner Una intención Zuli? Sí Voy a pedir También por mi salud Por la salud Mi nieta También Es muy chiquita Tiene un añito Y anda con problemitas También De Con fiebre Que no pueden encontrar Bien de dónde proviene Y voy a pedir También por el niñito Loan Que también lo tengo En mi corazón Todos los días Y le pido al Señor Que tengamos una respuesta En este caso Tan duro Para toda la familia Y para toda Toda la Argentina Estamos sufriendo Por esta criatura Exactamente Que así sea Que nuestra madre Los ilumine A esta gente Para que pueda andar Con él Y que esté Vivo Sería Una Una gran Alabanza Y bendición Del Señor ¿Quiere empezar? Sí Sí Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Y al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Bueno Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y espero Dulce corazón De María De la salvación Del 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 alma mía Bueno Y del mundo Gracias Bueno Muchas gracias Zuli Que estés muy bien Gracias a usted Por invitar No Gracias Gracias por enviar La invitación Gracias Igualmente Ahí nos estuvo Acompañando Zuli Bueno No sale No sé qué No me quiero ir Ahí está No se crea Ahí Zuli Está bien Vamos a ver Quién me acompaña En el cuarto Misterio Vino Seti Dice Parece que es Virginia Vamos a ver Si acepta la invitación Hola 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 Buenas tardes ¿Cómo están? Gusto Igualmente Bueno Buenas tardes ¿Cómo están? Es bien que se Que se Que también recen los caballeros Que me parece excelente La idea Esta Los hombres Son un poco Reacia Al Rosario Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer El cuarto Misterio La asunción De nuestra Madre al cielo María Ruega Por nosotros Tú sabes De nuestros Temores Dudas Llévanos A tu corazón Corazón de Madre Y que tu corazón Sea nuestro Refugio En nuestras Tribulaciones Pidamos en este Misterio Por los enfermos Por los niños Enfermos De todo el mundo Por los niños Que están sufriendo Especialmente Pidamos por este Niñito Lohan Para que aparezca Sano y salvo Por todos los que Van a ser operados En el día de hoy Y también Pidamos Especialmente Por todos los niños Que están Luchando por su vida Que nuestra madre Haga que esa lucha Sea un triunfo Quieren pedir una Intervención Con todo gusto Sí Por la salud Este De nuestra hija Lucía Que se tiene que hacer Un Una intervención En unos días Amén Bueno ¿Quieren empezar O empiezo yo Como ustedes quieran? Empiezo usted Empiezo usted Muy bien Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo No soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos de nosotros Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva todas las almas Al cielo Especialmente Las más necesitadas Esta infinita Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús Ruega por nosotros Sagrada familia De Nazaret Ruega por nosotros Bueno Muchísimas gracias Ha sido un gusto Rezar Ahí con el matrimonio Así que le deseo Lo mejor Esta tarde Que tengan La bendecida tarde Gracias Gracias De Uruguay Muchísimas gracias Que estén muy bien Gracias Bueno Estuvo Acompañando Ahí Virginia Me parece que se llama Porque tiene Otro nombre Perdónen Pero No estoy Estoy saliendo De nada Unos refrios Fuertes Bueno Vamos a ver Quien me acompaña En el Quinto misterio Silvia A ver si Me acepta Hola 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 ¿Cómo estás Silvia? Saliendo de un Refrio Tremendo 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 Me parece Que Toda la Argentina Estaba Trabajada Así Mendoza Mendoza Se Se pasó Con este invierno Dios mío Muy frío Muy frío Bueno Acá también Nebó toda la cordillera Así que Bastante frío Bueno Aquí estamos Con los rezagos De 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 la fiebre Del dolor de garganta Del ato Así que bueno Pero Pero ya mejor Adiós Hay que seguir adelante Y dar gracias a Dios Que Tenemos Enfermedades pequeñas Digamos Tanta gente Que está sufriendo Tal cual Tal cual Ofrecemos Todo esto Que ya pase Que ya pase Vamos a hacer el quinto Un misterio La coronación De María Santísima Como reina Y señora De todo lo creado María Sos también La reina De Santo Rosario Madre Permítenos pedir Por la perseverancia De la oración Para estar siempre Unidos A tu corazón Y por lo tanto Al corazón De Jesús Oremos en este Misterio Por las familias Especialmente Por las que están En crisis Por las que Familias que han perdido Esos seres queridos En la guerra O por distintos motivos Como esta familia Del chiquito Loan Que debe estar Espero que el Señor Y nuestra madre Lo hagan aparecer Por los matrimonios Y yo abuelo Que están solitos Que nuestra madre Cuide de ellos Y bueno Y a veces Los hijos También se tienen Que encargar Un poco De ellos ¿Quieres pedir Una intervención Silvia? Sí Justamente Voy a pedir Por mi mamá De 91 años Que Que Se está poniendo Viejita Y que uno Se niega A todo eso Y es muy difícil Es muy difícil Como hija Reconocer De que nuestros padres Se hacen viejitos Y que Nos necesitan mucho Más que De lo que uno piensa Y a veces Por ahí Nos negamos Y es un poco Lo que uno tiene que devolver De lo que ellos Nos criaron Cuando nos criaron Nos Nos dispusieron Tanto amor Ellas Entonces sería Y vuelven a ser niños Vuelven a ser niños Vuelven a ser niños Y nosotros Tenemos que ser Un poco también Sus padres Porque Es como En tantas cosas Necesitan De nuestra asistencia De De nuestros cuidados Y Bueno Y del amor El amor El amor Sobre todas las cosas Y no perder La paciencia Y estar Siempre tratando En lo posible De hacer Lo que usted Dice Tanto hicieron ellos Por nosotros Que Nos faltaría Tiempo Para devolverlo Así que bueno ¿Quieres empezar? Si Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Juan Carodías Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Mío Líbranos De todo pecado Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu Divina misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos Confío Y espero Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Y del mundo entero Amén Amén Gracias Silvia Ha sido un gustazo Que se recupere Y que tengan una linda tarde Igualmente Un cariño grande Y feliz día del amigo A todos los amigos en Cristo Para Exactamente Que tengan un feliz día Usted también Y todos sus amigos Gracias Un cariño grande Gracias Igualmente Bueno Vamos a ver A ver si me acompañan En la En la última parte De este Rosario Las intenciones Del Santo Padre A ver si Pucheta Bueno Parece que No está Vamos A invitar a María Y de Hola 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 ¿Cómo te va? María Y de ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver A ver si puedo dar vuelta a la cama Bueno Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien Un gusto María y de Ahí está ¿Todo bien? Ahí está ¿Todo bien? Sí Saliendo de un estado gripal Pero bueno Ahora mucho mejor Bueno Así que Creo que Por lo que estaba escuchando Estamos todos así Pero bueno Es la época Es la época Exactamente Y aparte Los fríos Bastante fuertes Sí Sí Acá también Sí Así que Bueno Vamos a hacer las intenciones De Santo Padre Vamos a pedir Especialmente Por la salud de él Para que él pueda continuar Con su labor evangelizadora Al frente de la iglesia Por las intenciones De este mes Que tanto nos pide Pidamos por toda la iglesia Por los cardenales Obispos Sacerdotes Diáconos Religiosas Laicos Y por más vocaciones Sacerdotales Oremos Especialmente Por nuestro guía espiritual El Padre Luis Sassano Por su vocación Para que cada día Sea más fuerte Y que todos Sus proyectos Se hagan realidad Y damos Por los sacerdotes Enfermos Por los jóvenes Sacerdotes jóvenes Y ancianos Y por los sacerdotes Que han partido La casa del Señor Quiere poner una intención ¿Usted? Por la paz del mundo Por la paz en los hogares Y bueno Y principalmente Por los que están pasando Dificultades Bueno En especial Por la familia De este chiquito Loan Y después también Quería poner Por una familia De Villa Merced San Luis Que desgraciadamente Tuvo Con el monóxido De carbono En Córdoba Y bueno Fallecieron El matrimonio Y la nenita ¿No? La hijita Así que También pido Para que tengan Un eterno descanso Amén Bueno Empiezo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Más líbranos Del mal Amén Primera de María Vamos a pedir Por todos los enfermos Los que están graves Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el segundo Ave María Vamos a pedir Por todos los que Están alejando De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En este Ave María Vamos a pedir Por las benditas Armas del purgatorio Los agonizantes De este día Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En este Gloria Vamos a pedir Especialmente Para que nuestro Chiquito Loan Aparezca Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno Vamos a hacer El salve Quiere hacer Acompañarme Con el salve Cómo no Sí Comienzo Sí Puede empezar Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Queda pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Muchísimas gracias María Ha sido un gusto Gracias por enviar La solicitud Que tenga una hermosa Y bendecida tarde Con mucha salud Gracias 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 Igualmente Por invitarme Y bendiciones También Y para todos Los misioneros Gracias Gracias por invitarme A compartir el gusto Gracias Gracias Bueno Estuvo acompañando María Y de Ahora vamos A pedirle A nuestra madre Que nos bendiga Sin antes Que agradecerle Por darnos la posibilidad De haber estado En este asesorario Y pedir Que siempre Nos esté acompañando Y le decimos Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No aparece Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo Nos dejes Y a que nos amas Y protege Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Ave María Purísima Sin pecado concebido Muchísimas gracias A todos Por estar Y que tengan Una bendecida tarde